Bienvenidos a la tierra del Tequila, señoras, Arandas, Jalesco, para que se dejen venir con su compadre Don Silberio Gaitán, no debe echarse unos alipotes. Miren nomas, que todos vean, por si algún día les preguntan cómo nos la pasamos, miren nomas. Saludos. Saludos. Hola. El combate de las flores, eh, y miren, hasta aquí, ah. ¡Échale! Ah, un tequilita, ya sabes, saludos. Y aquí con los famosos, eh, lo más grande. ¡Uf! Gracias. Aquí, saludita. ¿Cómo andamos? Ande. ¡Uf! ¡Échale, compa! ¡Échale, compa! ¡Jule! ¡Gracias! Y aquí, no más. ¡Saludos! El combate de flores, cuando ustedes nunca han venido, pues es lo que hacíamos mucho por acá. saludos aquí por estos saludos ¡avienten las flores! saludos saludos venimos ¿cómo andamos? ¿y el teclita qué? ¡Ande! saludos 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 ¿no puedes lo check, check, check oh, mierda check, check check, check check, check check, check, check no más ¡qué de gente! Una chingonería por acá Vamos a darnos una Vueltecita Con todos ¿Y el tequila qué? ¡Ahí está, ahí está! ¡Chingase! ¡Saludos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Saludos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golé! 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 Uno de los mejores del mundo, siempre entrevistas buenas, la gente está a gusto, está disfrutando, con familia y todo, es un ejemplo, mira. ¡Las mejores fotos! Mi familia, las mejores fotos, Frankie, las mejores fotos, mijo. Y muchas gracias por todo, mijo. No, no, ahorita no. Voy a volar el drone, después lo choco con el helicóptero. ¡Golé! ¡Golé! ¿Cómo andamos? ¡Échale ganas! ¡Échale! ¿Cómo andamos ahorita? ¡Échale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo montamos! ¡Suscríbete! ¡Échale, Joaquín! ¡Cómo andamos! ¡Suscríbete! 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 Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está忌 twitch! ¡Suscríbete! 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 ¡Así vayamos! ¡Suscríbete! y aquí traemos uno de también con los carros verdad donde están tirando las flores y tenemos hasta el helicóptero por acá en el día de hoy un amigo que trajo un helicóptero para pasear a la gente que quiera ver que quiera dar un tour aquí en arández de algo del pueblo y todos saludos miren para que disfruten aquí con todos hasta ahorita toda la gente viene ahorita al rato al rato quien sabe la verdad muy muy de orden saludos que se estén divirtiendo como ahorita verdad es lo más saludos es lo más aquí tenemos de mujeres hombres y todos en caballo el día de hoy es lo más lo que se me hace bien bien chingón como dijías bien bien familiar así es bien familiar y todo sabamos que nos iba a caer un chingo de lluvia oyes vi una cosa que me dijeron que si pones clavos en el suelo que no cae la lluvia o sabe que chingadera yo pienso que todo el pinche pueblo lo puso porque a lo mejor porque si pronosticaba agua pero ve el último está soleado está bonito el día ningún día de las cabalgazas realmente y hasta eso todos los peves que hubo la posibilidad de que no lloviera y pues toda la gente se divirtió todos nos divertimos así como te digo a veces no ocupamos ni caballo para andar así saludando a los amigos y todo hoy no de caballo así andaban desfilando de hace rato seguimos con la fiesta con la fiesta y todo y seguimos igual dije para qué me cambio dije de todos modos pues así se ha citado tenemos mucho tiempo sin andar de chat ahora seguimos ahora sí a sacarle el provecho de la mente gracias a dios que andamos bien y como te digo aquí saludando a los amigos aquí con todos este divirtiéndose es lo más exactamente entonces pues es la de ahí de que toda la gente trae ganas de de divertirse divertirse y pues así es está bien es mucho mejor aquí échale échale saludos en la regla de cuatro pero eso te digo franciscos no no tanta peda tampoco es buena no 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 de la noche me tomaba unas dos taquilas con eso calma échale saludos Hay que tener respeto Y hay que hacer las cosas bien Lo bueno es que estamos Mira, 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 para que salgan ahí Aquí con todo Saludos Pranky Arandas Échale, échale Miren nomás aquí La de Mario López A ver cómo andan ¡Saludos! Échale ¡Eso! ¡Anda, está listo, compadre! ¡Y qué bonito! ¡Qué chulada de gente! No, no, me voy a ver en el... Saludos a la gente de Sanctería, compadre Que también hizo todo de presencia en esta tarde ¡Échale! ¡Cómo andamos! Saludos a toda la gente que viene de fuera ¡Ajale! ¡Ajale, pues, compadre! ¡Festejando las ciertas patrias, saludazos! ¡Vamos para Randa! ¿De una mula? ¿De una mula? ¡Bien bonita, eh! ¡Bien bonita! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la otra también! ¡Ah, sí, va! ¡Saludos! ¡Ay, se me fue! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saludos! ¡Qué oles! ¡Eso! 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 ¡Eso es de patrón! ¡Echale! ¡Echale, echele! ¡Echale! ¡Echale! ¡Con todo! ¡Eso! todo artista todo artista mira 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 aquí mira nomás como sufren no puedes cabrón no puedes no puedes para cambiártelo ya saco todos de miedo no los asustes 40 pues hombre estás viendo cómo andamos aguas 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 échale 40 échale échale vamos a ver hey lo que estamos viendo saludos como andamos perfecto frankie aquí disfrutando de las fiestas 2022 de septiembre ya hacía dos años que no teníamos el combate muy contentos pasándola toda perfecto mi frankie saludos a toda la gente apenas empezamos mi compadre paco como andas a ver manda un saludo hombre frankie que gusto saludarte muy buenas tardes aquí estamos viviendo las fiestas de arandas a todo lo que da muchas gracias a lucita lado a enseñar la verdad no sé si vamos si va a aguantar mucho aquí el show porque se ve como que la lluvia posiblemente no nos llegue pero aunque caiga la lluvia le vamos a seguir el show yo pienso por acá la cala está tan picada que no le importa que llueva que llueva no llueva nada saludos aviente las flores les sufrimos por acá saludos puro aranda salís guaysao la cd que no me lo asusten chingado al puro 100 échale 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 como andamos ánimo mando un saludo pues chingado aquí a la gente no seas gacho un saludo para todos los de georgia y cielo washington saludos y chicago también franqui todos los que van a sufrir por no venir a arandas un saludo para todos verdad ha sido una chingonería hasta ahorita hasta ahorita todo al 100 como debe de ser saludos por ciento no más para que vean este por acá todo con la banda que como se prende verdad aquí con la con los carros que se traen y con toda su música preparada que más y mire nomás para que vean como como es aquí en arandas cuando se trae su banda hoy viene mario lópez ahora sí viene o no 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 partes partes parte mario ya te vi ahorita aquí yo ando 0 2 2 2 2 a ver ahora miren aquí vienen todos con los de la banda vamos a ver ya está cantando miren los caballos saludos 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 salud salud saludos salud 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 ánimo ya les tomo una foto vamos a andar por acá vamos a dar una vueltecita por aquel lado aquí con el equipo de anguiplas a ver a ver a ver manden un saludo pues chingado como se le han pasado hasta ahorita bien 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 orale estás echando tequila o no ande pues chingado y aquí donde se ponen y listo voy a recomendarles a guiatola a cual es un rocho por eso no los quieren por pedote a ver a ver a ver una foto una foto pal face bueno hay que seguirle aquí el show a ver antes de que nos caiga la lluvia pienso que voy a sacar el drone porque se ve como que si va a caer así que déjalo voy a sacar a ver si me dejan por acá arriba para grabar mil más de gente uno más la verdad otra cosa por estos rumbos como nos lo estamos pasando cuatro los todo Mouse ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Adiós! Y aquí con los primos desde Guadalajara. A ver, a ver cómo se la están pasando. ¡Eso! ¿Cómo sufren? ¡Eso! ¿Cómo andas? ¿Te subiste pinche avión, güey? ¿No te subiste al avión? No, esta vez no. Este es el avión para aquí y para mí hoy. Aquí Arandas. Pero es que hubieras grabado desde el helicóptero. No, ahorita saco el drone. Ahorita lo voy a mandar aquí arriba. ¿Cómo andan? Bien felices. ¿Sí? Bien. 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 Y bueno, pues uno de los lugares que tienen que venir aquí es en Los Nietos Bar, eh. Cuando andan aquí en Arandas, Jalisco. A ver este... ¿Cómo andas? Ya miren. Con los mejores bartenders de aquí, eh. ¿Cómo anda todo el show? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Saludos. Saludos. Saludos de aquí de los nietos. Diles... Para que se vengan toda la gente después de esto, ¿verdad? Porque eso es un video de después, pero para que lo discuten. Bien Los Nietos Bar, miren nomás, eh. Muy chingón por acá. Saludos. A ver, a ver. Ah, Pelipoc. Ah, tú eres el león. Saludos. Vamos a ver a ver quiénes... Estamos... Por acá. Saludos. Hola. ¿Cómo andan? Buen. A ver, ¿y cómo les gustan los nietos Bar? ¿Sí lo recomiendan o bien? Claro que sí. La cosa mejor del mundo, eh. ¡Ande! Eh, aunque sea de Arandas, ¿verdad? ¡Ja! ¡Ja! Saludos. ¿Cómo se la están pasando hasta ahorita? Todo bien en las fiestas aquí de... ¿De dónde nos visitan? De Detroit, Michigan. ¡Detroit, Michigan! ¡Oh, shit! ¡Damn! Saludos. A ver, ¿de dónde son? O qué es el show? ¿Ah? De Guadalajara. ¿Y cómo se la están pasando aquí? Guadalajara y México ¿Y recomiendan venir aquí o no? Claro que sí Ahí estamos Aquí con tu señora Más de los saludos de los nietos Los mejores venceros de aquí De los nietos ¡Échale! ¿Cómo te lo estás pasando? Bien Bueno pues Freaky López Para que vean aquí nos vienen a visitar Desde Los Ángeles Desde Los Ángeles acá Y acá también unos personajes De aquí con el de Poliflux El famoso rincón Famosísimo La verdad que sí Ahí estamos Andan muy calladitos Saludos ¿Qué hubo? ¿Por qué tanto hueco? ¿Mande? ¿Por qué tanto hueco? ¿Sabes qué? Es lo que está Pues a la gente Aquí estamos Con el famosísimo Taquero de Salsa Gay Oh, del Salsa Gay Manda Mala Salsa Para que no le No le No le van a rebuscar mal Es que tú eres contento Se diviertan Ahí estamos Saludos Saludos ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Yo mi alquero Viva Ramos Jalisco, México Arre Ahí estamos A ver si ahora sí Anda calmadito Ahora sí No anda A ver Hay que darle Una entrevista Internacional Miren Así es como anda De Ah, no Policías ¿Mande? Sí Ya lo hice Las carreras Son más extremos Ya los vi Jajajaja Los dos Ánimo Miren Miren Más aquí Todos Ánimo Mande Mande Mira No, el dron ya lo volé Ya lo volé Ahorita el dron Ahora sigo yo No No Miren Nomás Aquí Así que Cuando pregunten ¿Cómo nos la pasamos aquí? Tómale Miren 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 Tequila Tequila 8 No se la pueden perder Tampoco Muy buen Tequila Vamos A A Seguirle Por acá A ver Como Se ve Todo Miren 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 A ver Aquí Nos van Mira Aquí Nos van a presumir El Tequila 8 ¿Cómo andamos? Ay perdón Le dije A ver Aquí Nos van a presumir El Tequila 8 A ver No 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 Pues esta es la mera Mera Platícanos ¿Tanzarito? No Platícanos Claro que sí ¿Qué le pudo? Nos van a presumir Un poquito El Tequila 8 A ver ¿Qué tal? Estamos aquí En la barra De Tequila 8 Tequila 8 Pues es un tequila Que se hace orgullosamente Aquí en Arandas Jalisco Es un tequila Completamente artesanal Que lo producimos Pues toda mi familia Entonces es un proyecto Pues que nos llena De mucho orgullo Tequila 8 Tiene algo bien padre Que es que Es el primer tequila Que cada uno De sus lotes El agave proviene De un rancho En específico Entonces Cada vez aquí abajo Trae un nombre distinto Dependiendo De donde proviene El agave Entonces Pues bueno Esto es lo que tiene 8 de novedoso Pero bueno El proceso es completamente Artesanal Y es un tequila Completamente libre De aditivos Y ahora vamos a ver A Frankie Tomándose un shot De 8 A ver como puedo Voy a tomar Bueno pues es Un shot De Tequila 8 No iba a tomar Pero como es Tequila 8 No puedo No puedo decir que no Que sabrosa verdad No No se me oía Pero Andaba diciendo No iba a tomar Esta vez Pero con el Tequila 8 Pues no No podía decir que no Así que hay que seguir El show por acá Este es La Deja la escena Saludos Un saludo Para toda la gente De aquí de Arandas Que se lo pasen bien Que se diviertan Estas fiestas patrias Saludos ¿Dónde? No Hay gente que toma Fotografía ¿Cómo andamos? Viene Viene O alguna chingadera Aquí el Titi ¡Échale Titi! A ver A ver Mándales un saludo A todos Ahí A ver ¿Y qué digo? Lo que quieras Un saludo Un saludo Para toda la gente De Arandas Arrímense Saludita Hermán ¿Cómo andas? Mándales un saludo A la gente Ahora sí Que andamos Mejor no se puede Andamos al puro Hizcas Y más De ahí para arriba Saludazos Los que no vinieron Se lo perdieron ¿Después de dos años? Después de dos Y tres Se me hicieron Como unos cinco años Sí Se nos hicieron Como cinco años Las personas Las personas Que no vinieron A acompañarnos Hoy Este día 16 de septiembre Se lo perdieron Esto es inolvidable La verdad Se lo perdieron La verdad Sí Saludazos Saludazos Un abrazo Saludazos ¿Cómo andas? ¡Échale! ¡Échale! Saludazos Por si la gente Tenía las dudas ¿Cuántos caballos 4,500 hasta ahorita? Hoy Llaman como 5,000 Saludazos ¿Sabes por qué? tengo mi motorcycle creo que voy a ir alrededor y luego tengo mi motorcycle ¡Echale! Andas muy calladito ¡Saludos! ¿Cómo andamos? Al cien ¡Echale! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¿Cómo andamos? ¡Ande! ¡Perfecto! ¡Saludos! Y aquí anda esta Angelina finalmente Después de dos años, tres años ¡Pues el trabajo no nos dejas! ¿Para qué trabajas tanto? ¡Por eso ya crees! ¡Ande! Estamos... ¡Papá! 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 ¡Saludos! ¡Échale! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Ande! ¡Oh! Miren nomás para que vean cómo andamos aquí de gente aquí de Naranda, Jalisco ¡Saludos! ¿Cómo andamos? Sí, tranquilo. ¡Ah! ¡Relax ahorita, eh! ¡Estamos muy bien! ¡Al rato no pases por aquí, por favor! ¡No! ¡Al rato, por favor, pasa! ¡Eh! ¡Déjale Marco donde! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡A lo mejor voy a andar igual o peor! ¡Ahí estamos! ¡Muchas cada vez más y más caballos! ¡Oh! ¡Yolex! ¡Ahí estamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ánimo a ver volteate ánimo a ver concha échale a ver ahora si les va ay se me escaparon ánimo ánimo tenemos un personaje aquí muy calladito por primera vez por primera vez callado y ya se va toda la buena que nadie me vea ahí estamos Rafa oyes un drum no 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 ánimo a ver ahí te va ahí te va ánimo a ver ahí te va también como andas bien ya se ya se pues dime para la otra para ir estamos a los dos como andamos avance 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 ay hijo no no es parte parte para que vean que si se entretenieron esta vez Ahí estamos Yulix Dime si se te acaba O sea, si quieres usar O sea, si quieres usar Ya sé, ey Ya sé quién voy a traer Ya sé quién voy a traer Ángela Yulix, a ver, ahí les va, ahí les va Ahí está, a ver, ey Ande Para que vean que es puro amor aquí Yulix Eso hondo Yulix Échale, échale Vamos a bailar Yulix 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 Ánimo ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todo para ti Todo para ti Como estoy acostumbrado Ahí estamos A ver, borrito Ánimo ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Si salgo o no ando Edítame, edítame Ánimo Hormiga Hormiga I love you Jorge Ánimo Al puro 100 Al puro 100 La verdad Bien chingón Pelos hasta la chingada Pero no hay problema Mejores viernes aquí en la región Verdad que sí ¿No hay mejores? Seguro que sí Nomás Amigos, usted va a meter tu caballo Dando la vuelta Pues nadie me presta Mira acá tengo compas con caballos Y no prestan Porque estuvo bien Saludos Chale, échale Al puro 100 Saludos Mira nomás Échale Bueno aquí tenemos Alguien muy popular Aquí del El Charro A ver pues hombre Ven Frankie ¿Cómo está mi amigo Frankie? Aquí andamos Muy bien Frankie Y vamos a hacer una captura Próximamente De charrería Frankie Muchas gracias Frankie Saludos ¿Cómo andamos? ¿Al 100? Ahí aquí Más cerquitas Es un 16 Entonces puedes tener Más angular Que es Tienes que estar más lejos Para sacarlo Para sacarlo Saludos Saludos No más Para Ahí estamos Vamos 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 Hey Ay joder Tienes que malo No me vieron No me vieron Ay joder Ay joder ¡Saludos! Entonces con esta, como es más angular, puedes estar más cerquitas ¡Saludos! ¡Saludos! Entonces con esta, debes de agarrar las tomas más... ¡Échale, échale! ¡Ele va otra, otra! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Dos! ¡Ey, ey! ¡Ponta mi chamarra! ¡Échale mi estimado! ¿Cómo andamos? ¡Échate un show! A ver, a ver, a ver... ¿Cómo andamos hasta ahorita aquí en Aranda Salisco? ¡Disfrutando de aquí el evento del 16 de Septiembre con bastantes caballos! ¡El último registro fue de 5200 caballos! ¡Los invito! ¡Así es! ¡Están invitados para el próximo año! ¡Saludos! 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 ¡Y ahí te caigo esto! ¡Saludos mamá! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Y ahí te caigo ší! ¡Saludos! ¡Y ahí te caigo qué bien! ¡Y allí te caigo que haría ser tu el loro потом. ¡ático! ¡Cuidado, el pueblo! ¡Gracias! 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 Ni me imagino como estuviera ¡Gracias! 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 ¡Yugura al baño! Aguas, 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 aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso fue todo por mí el día de hoy La verdad que subo bien, bien chingón Se los recomiendo para el otro año A ver, para que no se lo pierdan próximamente Miren, aquí con todos Nomás que ya es tiempo de salir Por este momento al rato Nos veremos otra vez por acá ¡Ya fue todo! Mira, mira, papi lleva cosas Ahorita te cargo